Vienes, siempre solidario, vienes, pueblo. Y en tu alto escenario, le hablas a la gente, en tu alto escenario, tú eres feliz, muchos poetas chocan ciegos con el mundo estremeciendo. Estirando, extrayendo a base de esperas, a base de noches enteras, destruyendo reglas del juego que Elia reinventa. Están los abrazos que vuelan, vuelan cada vez que decimos adiós. Un abrazo en el aire, un abrazo perdido, volverán los de carne y quejido. Resuenan esos pasos, era un día perfecto. Te enfrentan los fusiles, a él se lo llevan preso. Alma es fuerte porque está lejos. Alma te quiere, pero a tu lado muere. A tu única, a tu única. Se parte el tiempo en dos, y bajas despacito hasta mis pies. Es flor del bacaranduá. Caminito y olvido, flor que cortaste no volverá. Caminito y olvido, flor que cortaste no volverá. Y un galopo entre las manos, prendo ramitas de salvia, amarillas espigadas, llamas inconmensurables. Que por mi pecho pasaron, un abrazo inquebrantable y un corazón desbocado. Cuando tus ojos me miran, tu cielo y el mío se quieren juntar. Cuando tus ojos me miran, tu cielo y el mío se quieren juntar. Ay, soplen los vientos, te quiero para encontrar paz. Te quiero para encontrar paz. Adormeciendo el valor, entre los brazos del sol. La, 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 la. Vamos a ver, Román Brito, al contrabajo. Cristina Padrón, al violín. Mon Cabrera, guitarra. Diego Esposito, al piano. Gracias. Gracias. ¡Hasta, Victor, al poder fan de esta Am Kate! ¡Paraₓ, a la, la, la la Ad Chair, átua, aránchides en la Alptey. ¡Para vidas, la , la Alcay Прich neck!